Un llamado a cumplir nuestra misión de vida. Somos Nicky Mauro, una pareja de publicistas y fotógrafos unidos por las aves. Desde hace seis años nos enamoramos de las aves a través de la fotografía. Creamos Birds Colombia, un proyecto que nace para mostrarle al mundo la belleza de las aves de Colombia y llevar a través de ellas un mensaje de reflexión para hacerle entender al mundo que hace un tiempo La naturaleza nos está hablando. Las aves se convirtieron en el medio para hacer conservación y la fotografía un canal para ayudar a entender la magnitud de la importancia de las aves. Esto nos fue enamorando cada día más hasta unir nuestras vidas en un matrimonio mágico en la mejor compañía, la familia y las aves. A finales de 2018 conocimos la historia de Kimmy, un niño de ocho años que también se enamoró de las aves. Le ayudamos para que tuviera una guía, unos binóculos, con la idea de convertirlo en protector de su territorio y lo nombramos el primer guardián de las aves, para cumplirle un sueño, llevarlo a conocer el Cardenal Guajiro, su ave favorita. Inspirados en su historia, nos preguntamos cómo tener más niños que quieran cuidar el hábitat de las aves y creamos Guardián de las Aves, un proyecto creado para la educación y conservación de las aves y sus territorios a través de los niños. Nace como un concurso en el que han participado cerca de 500 niños de 26 departamentos. Hemos premiado a 20 niños con un kit pajarero, binóculos, guía de aves, pinta pajarera. Creamos un club de beneficios con ingreso gratis a muchas reservas de Colombia que se han aliado. Nace también el Álbum de Dibujos de las Aves y un comité educativo integrado por 9 niños de toda Colombia que crean contenido de niños para niños, de forma gratuita. La misión del comité educativo es compartir conocimiento. Después de muchos años de trabajo en oficina y dedicarle nuestro tiempo libre a esta pasión, decidimos renunciar a nuestros trabajos, con la idea de buscar más guardianes de las aves por toda Colombia. Así nace The Big Year Colombia, 365 días viajando por Colombia. 10 días en cada uno de los 32 departamentos, registrando aves, conociendo etnias, caminando por horas buscando y fotografiando aves, hablando con las comunidades, escuchando nuestra tierra, hablando de naturaleza, intercambiando saberes, contando nuestra historia, viviendo la vida de los hogares que nos reciben, volando entre las alas de la inmensidad de la selva, escuchando amaneceres, contemplando atardeceres, sintiendo el amor de nuestra patria. Llevamos un mensaje de conservación con el Podicep Sandinus, un ave que nos inspiró a trabajar por la educación y despertar la conciencia del ser humano. Esta especie es la única ave extinta en Colombia por causas humanas. Esta historia la compartimos en el día a día. La hemos contado en nuestro paso por Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En el viaje nos acompaña Fuertesi, nuestro vehículo que nos enamoró cuando lo vimos por primera vez. Vendimos nuestro automóvil para tener un 4x4 que nos permitiera recorrer todas las rutas. Un sueño hecho realidad se llama Fuertesi, en honor al loro coroniazul, Apalopsitaca Fuertesi, una especie de las más amenazadas de Colombia, se encuentra en peligro crítico a causa de la deforestación. Después de 10 días de comenzar este gran año, Fuertesi dejó de ser rudo y empezó a fallar. En 78 días de recorrido ha sido revisada por varios técnicos y ninguno ha encontrado el problema. A cambio, cada día le salen más ajustes. Después de repararle un ruido que nos acompañaba desde Putumayo, la caja de cambios decidió dejar de funcionar. Cuando íbamos camino hacia el de Arién y Buga para completar nuestra ruta por el Valle del Cauca, donde nos estaban esperando para hablar de conservación, Fuertesi dejó de funcionar. Hoy se encuentra en el taller. Los costos para arreglar la caja de cambios superan nuestro presupuesto de viaje. No queremos que nada nos detenga y menos algo material, pues sentimos la necesidad de un país que necesita abrir los ojos para la conservación. Ya hemos recorrido 7 departamentos en 78 días, 6.000 kilómetros, 885 especies registradas, el 45% de las aves de Colombia. Y a través de nuestros lentes le hemos dado voz a la Colombia pajarera, a las comunidades, a los guías locales, los lugares más apartados, a las historias de personas que hicieron su proceso de paz, pues eran cazadores y hoy protegen los bosques. Campesinos que cuidan un bosque para proteger una especie como el águila arpía. Ganaderos que dejaron crecer el bosque en sus potreros para conservarlos. Comunidades indígenas que se han unido para crear reservas y que llevan años protegiendo zonas importantes para la ciencia. Esas son historias. La pajarería profunda de Colombia. Ellos han abierto las puertas de sus lugares para recibirnos. También estamos mostrando la belleza, nuestras aves y todo lo que encontramos a su alrededor. Paisaje, cultura, gastronomía. El cariño de todas las personas con las que hemos compartido es la mejor recompensa que nos impulsa a cumplir este sueño. Ayúdanos a seguir llevando la bandera en alto, la de la conservación. Queremos decir el 31 de diciembre del 2021 en La Guajira. Gracias Colombia. Hoy estamos más unidos por las aves. Y no olviden que la naturaleza es la vida. ¡Que vivan los guardianes de las aves de Colombia! ¡Que vivan los guardianes de las aves de Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias!